No hay mejor lugar para echar un buen faje como la parte trasera de un carro Un callejón solitario El barco del Tomás Garrido El parque La Pólvora Los platanales de Teapa La zona de animales nocturnos del parque Museo La Venta Yo hasta recomiendo el malecón Ahí nadie te molesta porque nadie lo visita Ni Dios Padre pone un pie en ese cochino lugar Pero hay un sitio en verdad popular y de todos predilectos para echarse un buen faizán Y no solo aquí en Tabasco Sino en todo el mundo La última fila De una sala de cine Lo que estás a punto de ver y escuchar no es una leyenda antigua que le sucedió a los Olmecas No a esos Olmecas, chuchaste Me refiero a estos Olmecas, diablo Será mero bruto Tampoco ocurrió en los tiempos de la colonia Ni en la época de Tomás Garrido No aconteció en algún malecón europeo O en algún parque de Estados Unidos Lo que a continuación te relataré sucedió hace cuatro días en la colonia Guayabal Específicamente en la sala número uno De Cinemel El hecho paranormal se suscitó cuando un par de enamorados decidieron sentarse hasta mero atrás de la sala Ya que de seguro querían privacidad Fajajá Porque no hay nada mejor que besuquearse y meter mano Mientras se proyecta una buena película De Mario Almada Pero antes de comenzar con su arrumaco Creyeron buena idea tomarse unas fotografías para fresear en Facebook que andaban en el cine Más barato de Villahermosa Según declaraciones de los tórtolos no fue hasta llegar a casa Cuando empezaron a revisar las fotos y a mirarlas a detalle Se nota que estaban bien huridos Y fue así que se dieron cuenta Que en una de ellas Había algo más que no encajaba De las tres fotos dadas a conocer por Diero presente En la primera no apareció ¡Ay! ¡Ah no! ¡Ese es el chavo! ¡Me asustó el hilo de la bola! En la primera foto no aparece nada Sin embargo Es en la segunda donde se ve claramente la imagen de un pequeño abriendo la boca Quizá inculado porque la foto fue tomada con un iPhone 6S Plus Quizá porque lo flasheó culero la cámara Y del otro lado Justo del lado del chavo Se ve una mano que tiene los dedos sobre el respaldo de la butaca Según presente La mano tiene seis dedos Pero al parecer no saben contar porque solo tiene cinco ¡Regrésense a la primaria, diablo! La experiencia en esta sala de cine fue calificada como espeluznante Y cómo no decirlo si te venden palomitas que están amarillas no por la mantequilla sino por lo vieja Refrescos que es puro hielo Hot dogs todos tiesos Y las películas todas en español Además que la sala huele a humedad Y lo peor de todo Es que está ubicada en Guayabal Y ahí matan con machete viejo y herrumbrao diantre Por eso Es que lo más misterioso del caso es ¿Cómo diablos pudieron regresar vivos a casa? Y sobre todo ¿De qué trató la película? Porque de seguro Ni la voltearon a ver El fantasma De Cineme Guayabal Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba No seas mierda manito Y compártelo con tus amigos diablo Suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos así Menos chido Añádete a mis redes sociales Dándome like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Abajo en la descripción Encontrarás links directos Pero pa' que te vayas por todo el resilón Te ha hablado Spiderman Choco Y te deseo buenas noches Muerme tranquilo Pero estate alerta Shit Y un saludo a Sharon Ferrar Martínez Que hoy cumple año Tiantre Un año más vieja